en y y y y y y y y me gustaria frasco, me gustaba uno aqui pongo una ventana localizacion de la bomba y peligro preparense 5 segundos en contacto tengo ace, muerto otro bajo, otro bajo, esta quieta del instale solo ah, que el back tambien esta ah, vale, caff que anday en la esquina ah, vale, vale vale, vale si, tengo sedax vamos sedax aqui abajo vale, pues id a defender el sedax si queréis cuidado que tienes esto abajo que el puto bruce este menudo serra asqueroso buena foquita cuida si te disparan por la puerta a ver, el otro tambien esta en taller pero, a ver el otro tambien esta en taller intermita vale, esta en punto eh esta en dinero creo por lo que viste gustavo todo el vale, va a abrir eh como que abra ha comunicao bombas aqui la toma gustavo nooo no 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 pero pate arrojado que este aliado de pies cambia cambia ahi 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 queda ahi ultimo atacando no te creo esta gente tío esta gente no respetan porque si quedo en una esquina recargando corre no digo yo o cambia la secundaria yo estoy poniendo a las cosas, estoy poniendo al hambre ya me has lareado tío estamos aquí por punto, tranquilo eh tiene finca tenia maverick he puesto uno aquí en la ventana me estoy baitando con la mesiva a mi y te lo cargas tú cuidado la ventana de karaoke tocado eh la finca, el santuario ahora es que lo han hecho no, 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 no cuídate la suya, creo que te voy a correr alguien no es el... finca solo, finca solo matala, por acaso tranquilo, tranquilo, vuelve para atrás tío 30 segundos, son dos contra uno se arma micro tambor 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 joder que randón nos hemos hecho yo solo te digo, si ganamos esta partida yo veo a uno a uno mandarle un mensajito a ser de dos a tu casa que ha sucedido que tenia otro tío te lo dices cabrón con la cara abajo justo el jager solo esta ese eh, el punto el punto lo tienes aquí eh si le da, pues ya si es otra tengo cámara aquí tipo una ostia ahi tienes uno si es aquí de hecho eh bollas bueno pasillo, pasillo, pasillo uno esta abajo eh si no, estaban los dos esta la valquiria aquí apunta, apunta chama un último miembro de los enemigos vivos el último tiene el ultimo tiene vamos chema ostia buena chavales nadie ha reforzado no quedan 10 segundos que quiere no se puede decir es que hay gente aquí encima eres malisimo encima eres malisimo sabes me tapa a mi el coso este para hacerlo el y morirse uno puto de vida hermano que te parece interrogacion hay uno en aquario interrogacion queda el ultimo atacante que te ha parecido me ha gustado ah una pared gustavo quieres que te reinicie? no, 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 no vas a tener 20 de vida en vez de una igual ha jugado cuantas seguro tengo la pistola estacion interrogacion avisa almeno ostia ojo ojo de donde de donde de donde te he dado? de aquario este en aquario? este porque le pique a? joder tio vete despacio ahí 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 a la perón Entro, 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 entro. Ya, ya. Tranquilo. Ese ni se enteró de que le dispare, tío. No es bueno llevar silenciador. No vale. No llevamos la ronda, ya está. Tranquilito, tranquilito. Mete puta aquí, por si acaso. Cuidado, que el Jägger ha subido. Aprovechad, citeroneados, que sois... O sea, tres, perdón. Seguiré escaleras, eh. Cubro yo. Intenta abrir. Intenta la unidad a la zonda. Es que no puedo dronar. Si no, se cargan a Gustavo aquí. Ahí, ahí. Muerta de supera. Vale, vale. Otro en la ventana, ventana, ventana. Estaba. Estoy recargando. Estoy recargando. Listo para quemar. Ahí se la agarra. Si, la verdad estoy un poco distrayendo. Es metro. Una granada ahí. Ah. ¿Quién no metió un dron ahí? Estaba el dron de Chema. Pero justo es que me has tirado la granada justo a la cara del dron. Literal. Si, si. Dejo este dron aquí, eh. Ahí. Si, igual toco agua. Que se mueva, que fucee, Chema, rápido. En toda la cabeza, en toda la cabeza. Tiene que ser un pils, un pils. Sí. Ponlo y no te quedes ahí. ¿Esto es mal o qué? Te voy a explicar. Ah, joder. Se avisa, eh. ¿Me estás escuchando o no me estás escuchando? No, de vez en cuando. Por lo mismo que tú, Gustavo, por lo mismo que se llama. Perdón, no lo escuchas. Toda el fondo, eh. Es la peste, no. No, GG. No, no sé que lo rusé. No, no sé. Bueno, quieras que no. Chema, coma. De una, de una. No me decides, uno de uno de los brazos tíos, ¿sabes? ¿Eh? ¡Hijo de perra! ¡Noooo! ¡Jagger está en escalera! ¿Qué lo he hecho? ¡En pasillo, me ha dicho! Tío, he hecho marrones en la cuarta del pasillo Oye, 0x0, imagino, ¿no? Aquí ya lo rendo, tío Yo a ti también Ya lo sabes ¡Malo! ¿Se oyen pago por ahí o no? Sí, a mi izquierda ¿Lo has conseguido romper, eh? En un pasillo te iba a decir Voy a dronear esto Mira a ver si puedes usar tu drone, Inco Es que mute, tío Eh, no Que no, no he metido nada ¿Qué tal, huelito? ¡Puro me rendel! ¡Sal del drone! Oye, esto no va más rápido, tío Cuidado, que cuando rompan el mute, esto se detona, eh Estoy en side, eh ¡Joder, tío! ¡Mira que está aguantando este pavo, tío! Queda uno de los enemigos El desacupador está asegurado No, no sé nada Te puedo decir si te viene para el estudio Quedan 15 segundos Quedan 10 segundos El sedax funciona Protéjanlo a toda costa Vale, está en side, está en side En la puerta de cofre ¿Y por qué no han metido nada? ¿Por qué van a meter algo, tío? Equipo enemigo eliminado por los... Si no Pero a lo mejor si quieres avanzar rápido y acercaros en conjunto Te va a dar más pereza, claro Yo por ejemplo, llevo aquí y... Yo estoy acostumbrado a los controles del Rust Ya es como que a ti quiero abrir Y meto algo de esta y le doy el botón que no es Casi muero Pero, pero casi desde... Ay, Jesucristo Yo no puedo jugar a este juego, eh Yo no me... No puedo... Yo no me agarraba que estaba la rabina aquí, eh Literalmente porque hay algo... Te daño un favor, tío No, loco... ¿Dónde te sentaste? Digo... ¡Oh! ¿Bandito? No me he caído, en absoluto ¿Bandito? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Bandito? ¡Bandito!